Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Lucia y en todas partes podéis encontrarme como LuciaScrack Y hoy os traigo unas compritas que hice en el Action Bueno, yo fui aquí en mi ciudad, no hay Action Entonces fui a posta a un Action que hay en un pueblecito de Valencia Y iba buscando las tintas con las cajitas metálicas Pero estaban agotadas, así que bueno Muy a mi pesar, me volví sin esas tintas Pero me traje otras cositas que os quiero enseñar Mirar de papeles, me traje estos dos stacks de papeles Me traje estos dos stacks de papeles No os puedo decir el precio porque he perdido el ticket Pero bueno, yo creo que ya estos lo habéis visto muchas de vosotras Porque la mayoría los tenéis Y nada, pues estos así son en color rosita Y hay algunas páginas que tienen purpurina Por ejemplo, esta tiene purpurina, esta no Esta tiene purpurina, esta no Van intercalándose Esta me parece súper bonita Estas que son así en mármol Las que son en madera, en mármol Quedan muy bien para combinarlas con el resto de páginas Bueno, pues este es uno de ellos Creo que el precio eran dos euros con algo Si no recuerdo mal Y este es otro que también me gustó muchísimo Y lo que más me gustó es que son papeles a doble cara Me gustaron mucho los colores que llevan Y ya os digo que lo que más me gustó es que son así a doble cara Para hacer Midori Y para, no sé, para poder aprovecharlos mejor Nunca había sido muy fan de lo de las dobles caras Porque pienso que a veces se pueden Mira, este es genial Para hacer tarjetitas Pienso que a veces se pierde una de las caras Pero sí que es verdad que desde que empecé a hacer Midori O álbumes así un poquito más relajados De estos que solemos hacer para O yo suelo hacer para desestresarme Los uso un montón A doble cara Pues estos son en cuanto a los papeles Luego compré Mirad este stack Que este creo que me costó un poquito más Pero está por un lado Para rotuladores de agua O sea que por este lado es de acuarela Tiene, a ver si lo veo, 190 gramos ¿Vale? Y por el otro lado es lo que me gustó Y es por lo que me compré Porque la verdad es que papel de acuarela Tengo un montón Y son de los de lácteo Porque me gustan un montón los de lácteo Y es que por este lado Tiene papel de rotuladores al alcohol O sea, si os fijáis aquí Se ve mucho la diferencia El acuarelable y el de el alcohol Yo siempre he dicho que para cada cosa Para cada rotulador Ha existido un papel Y si no se usa, por ejemplo Los rotuladores de alcohol Si no se usan los papeles específicos Es que no quedan nada bien No se hacen desgrados No queda nada bien Luego, con respecto a pegatinas Me compré Estas Que son así un poquito más vintage Que me parecieron muy bonitas Estas Que me las compré dobles Que son también muy bonitas Las compré dobles Porque Bueno, una de estas Irá para aire scrap Como siempre hacemos Y estas que me parecieron Súper chulas Así en plan pop Y estas vienen con puff Son como de Con relieve Y estas Sencillas Luego me volví a comprar Esta Que quedaba la última Que es la tela Es la tela Con la que he usado Para hacer Mi bullet journal De este año Que se ha quedado genial Y la verdad es que Me sobró De esta tela Y voy a hacerle Pues Una cobertura Para Un protector Para que no se Me ensucita Que ya empieza En suceso por aquí Pero es que me gustó Tanto la tela Me parece tan 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 bonita Que me la compré otra vez Luego me compré Estos rollos Que os los vi A muchas de vosotras Y dije Jolín Es que merece mucho la pena Para Lo que vale Que no valía Casi nada Y es un foil Adhesivo Vienen En Cuanto 1,40 1,40 1,40 De largo Y me los compré En estos tres colores Luego vi Estas telas Que también Me parecieron Muy bonitas Son así Un poco Se transparentan Un poco Y me compré Esta En este color Beige Y esta En negro Que me encanta Me parece Súper 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 Bonita Y esta Viene Bastante cantidad A ver si lo pone Dos metros Dos metros De telas Esta es muy bonita Para las acuarelas Me compré Este Este botecito Que os lo he visto A muchas de vosotras Y pues nada Simplemente Para limpiar El pincel Y esto lo tiene así Para apoyarlos De pegamentos Me compré De pegamentos Me compré Estos Me compré Estos Para el Bullet Journal Que la verdad Es que yo He usado alguna vez Pero me ha parecido Que venían Bueno este viene A 8 metros Me ha parecido Que se acababan Enseguida Pero bueno La verdad es que Para lo que vale Y para cositas así Pequeñas del bullet Me quería Otra vez Tener alguno Y un pegamento Es barra normal Porque cuando hago Álbumes O proyectos Las fotos Las pego Con el blog Y la verdad Es que no es necesario Un pegamento De estos Es suficiente Mira me compré Estas Acuarelas Metalizadas Es que estoy viendo Aquí que pone Que pone Que incluye Un pincel Vamos a abrirlas Ah pues Sí Incluye un pincel Pequeñito No lo sabía No me había dado cuenta Bueno tampoco Estos pinceles La verdad es que Yo me los suelo llevar Alguna vez de viaje Pero este por ejemplo Me parece muy gordito Bueno pues Vienen en Frasquitos Pero la verdad Esto está muy bien Pues si te Yo si me voy de viaje Me suelo llevar El bullet journal Entonces pues Si un mes Estás utilizando De colores De paleta de colores Pues el azul Pues te llevas La acuarela Y punto Pues nada Ya las probaré Y os enseñaré Cómo quedan Esta y esta Tengo la impresión De que es igual Esta seguro Que es un poquito Más oscura Pero me da la impresión De que son iguales Se pueden apilar Pues quedan así De recogiditas Súper bonitas Para llevarlas de viaje Oye genial De todas maneras Guardaré las tapas Por si me quiero llevar Una solo Pues tener la tapa Para llevarla Seguimos Me compré Estos tres sellos Ahí de scrap En el En el Súper calendario Al viento Que me mando Ya me regaló Tres sellitos Que son Súper 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 Bonitos Y entonces Me faltaban Estos tres Así en mavera Para también Poder colorearlos Y me parece Que están Súper bien Y además Es que son Súper económicos Y es que No me acuerdo exactamente Cuanto valían Pero Están genial De precio Mira Me compré También Estoy Pintando un mueble Y compré Este spray En dorado A ver Cómo se queda Porque quiero pintar Unos tiradores Así que Os lo enseñaré Y ya por último De la acción Compré Este cordón Así En dorado Yo creo Que esto Lo tenía Más en plan Navideño Pero la verdad Es que Queda Muy bonito Para Envolver Regalos Para No sé En los proyectos También para Atar cositas Y tal Queda súper chulo Y viene Un montón De metros Bueno chicas Pues esto Son todas Mis compritas De la acción Espero que os Hayan gustado Espero que os Han gustado Si es así Os leo en comentarios Y me decís Sugerencias Modos de Usar Todo lo que he comprado No sé Cualquier cosa Que se os ocurra Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós